Hola. Hola. ¿Quieres desayunar? ¿Has dormido bien? Pasable. ¿Y tú? ¿Yo? Bien. Muy bien. ¿Y qué desayunas? ¿Leche? ¿Colacao? No hay. No, voy a tomar café. Allí tiene las zazas. ¿Cucharillas? Ahí. ¿No coméis nada? No tengo hambre. ¿Qué? No, no. Nada, nada. No. 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 ¿Y no viste salir a Clara? No. Mi madre entró y yo no escuché salir a la otra. Pero podía haberse ido cuando tú estabas en la cocina, sin que la oyeras. La casa no es tan grande. Hoy entró a mi madre de la habitación. Es una historia cojoluda. Es una mierda. ¿De dónde sale la tía esa? ¿Desde cuándo la conoce a mi padre? ¿Tú crees que mi madre y ella se conocen? ¿Porque no se lo preguntas a tu padre directamente? Porque a mi padre no se le puede preguntar nada directamente. Vale, vale. Desde luego te llevarás fatal con tu padre. Pero si es iguales, tenés el mismo carácter, Gordi. Y lo sé solamente por lo que me cuentas. No me hace falta ni verlo. Si me vas a ayudar, ¿así mejor lo dejas? Desde luego que lo dejo. No pienso abrir la boca nunca más. Es que no hay quien te entienda, tía. Gracias, ¿eh? Pero te vas. Un poquito de calma, ¿eh? Un poquito de pollas. Un momento. Un momento que no has acabado. Un momento. No. Amén.